Hola Remy, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En un par de horas, BTS estará presentando nuevamente en el programa de BBC Radio 1 titulado Live Lounge. Esto debido a que septiembre es el mes de Live Lounge. Y se anunció que BTS realizará una presentación nunca antes vista. BTS ya había presentado Dynamite Permission to Dance y un cover de Puff Daddy y Faith Evans titulado I'll Be Missing You. Y se anunció que la canción que presentarán en esta ocasión será Butter. Esta presentación será el lunes 6 de septiembre. Les dejo los horarios en la pantalla, les recuerdo que esto será en la madrugada. Se cree que esta presentación se transmitirá en el canal de BBC Radio 1 en YouTube, pero aún no hay nada confirmado. Así que en la descripción de este video, al igual que en el comentario fijado, dejaré enlaces o links para verlos. Les recuerdo que esta presentación es pregrabada y solo se transmitirá como si fuera en vivo. Aún así, cuando la presentación esté disponible, actualizaré los links. En este mes de Live Lounge también estarán Lil Nas X, Camila Cabello y Shawn Mendes. Pero el artista que inaugura el Live Lounge de 2021 es BTS. Si aún no has visto las demás presentaciones de BTS en el Live Lounge de BBC Radio 1, las dejaré en la descripción de este video. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.